Francia vs Petro Columna Álvaro Ramírez González para IFM Noticias Apostaría que uno de los más fuertes dolores de cabeza de nuestro presidente Petro es su vicepresidente Francia Márquez Y tiene muchos dolores de cabeza ¿Por y para qué escogió Petro a esa señora sin experiencia administrativa y con tanta oscuridad ética en su pasado? ¿Por votos? No lo creo La gente votó por Petro y eso se vio desde el primer día de la campaña electoral Donde lideró todas las encuestas de principio a fin ¿Para qué entonces se echó ese bulto tan pesado al hombro? ¿Han visto ustedes a doña Francia resolviendo algún problema de los que debe resolver la casa de Nariño? Claro que no Desde cobrar el auxilio por subsidio solidario hasta ir a su casa en un helicóptero Muestran el talante desabrochado e importaculismo de la vice Vivir en una mansión propiedad de un amigo contratista del estado le parece normal Y no la despeina Aparece un video en las redes donde Francia Márquez adquirió una mansión en una exclusiva isla de Miami Y contrató su remodelación ¿Qué contiene eso? Ni siquiera una rectificación Pues vale 15 millones de dólares Ahora ¿Es que se marcha para el África con un avión lleno de amigos políticos y periodistas? ¿A qué va Francia Márquez a África? Las respuestas que ella ofrece son más ofensivas y desafiantes que su conducta Pueden llorar Duélale a quien le duela yo me seguiré desplazando en helicóptero Y cuesta 60 millones la hora Lo pagamos todos los colombianos, los ricos y los pobres Petro no es un administrador y menos un buen gerente público como lo fueron Uribe y Duque Que dejaron al país lleno de arrealizaciones y con unas cifras macroeconómicas envidiables Eso no lo consigue cualquiera La alcaldía de Petro en Bogotá fue desastrosa Una feria de promesas incumplidas 96% de incumplimiento Y de quiebras como salud capital y transmilenio Que hubo que ser operado de urgencia para evitar la suspensión de su servicio Enrique Peñalosa se las sabe todas Porque a él le tocó ejecutarlas y además sanear unas finanzas distritales muy maltrechas Petro tuvo desde el primer día un gabinete distrital en crisis Cada 60 días salió un secretario en gasapera con el alcalde Esa inestabilidad es contraindicada con los buenos resultados Pues bien, ahora de presidente le está ocurriendo lo mismo Ya salieron estruendosamente 3 ministros de su gabinete y pronto vendrán más bajas Es por eso que su mandato no resuelve nada Con incompetentes doctrinarios y además inestabilidad No puede haber una gestión medianamente exitosa Pero lo de Francia Márquez es la tapa Petro no le ha asignado responsabilidad de gobierno alguna Apostaría que desconfía de ella Hoy, Petro está arrinconado y agobiado por los problemas y una crisis política Que no le permite avanzar hacia ningún rumbo Pero estoy seguro que Francia Márquez es una rueda suelta Que hace lo que se le ocurre y le da la gana Es la única de los 50 millones de colombianos que sí está viviendo sabroso Muy sabroso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!